Bendecido día, bien y de buenas, qué bonito se ven los tres, mi pa, te abrazo a distancia, tan guapos, muchas gracias como siempre, gracias por este espacio chicos, y como siempre lo digo, bien y de buenas, a gusto y en casita, porque pues ya ven cómo está la cosa, ¿verdad? Hay que seguirme aquí. Sí, estoy jugándome aquí, y termina poniendo bien y de buenas con este tema tan importante de qué vamos a platicar. Fíjense que se llama mantente en silencio, ¿les ha pasado que te dicen calladita, te ves más bonita? Sí. O cállate mejor, dime. Sí, me parece que es pareciente ese tipo de cosas que, ya me te diga, que hay que tener una verdad, ah, como muy bonita, eso sí me enfurece, no me gusta, y tampoco me gusta decirlo, pero creo que es algo que mucho es utilidad. Claro, y aparte la palabra mantenerte en silencio, o en este caso, calladita te ves más bonita, tiene a lo mejor ahí una connotación como que no pines, cállate, tus palabras no tienen importancia, no tienen peso. Pero yo le quiero platicar de este tema algo que para mí es muy importante, que lo que nos está sucediendo a todos los seres humanos, y más en tiempos actuales, es que tenemos que recordar, recaudar todo lo que hemos vivido, aprendido en la vida, porque si bien es cierto que seguiremos en una condición de estar aislados, también es cierto que las condiciones de todos han cambiado, y hablo sobre todo en las condiciones de que hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que tener cordura, y todos esos elementos o conceptos que los escuchamos, los leemos, y algunos los llevamos a cabo, porque de no tomar acciones concentradas, de buen sentir, de buen hacer, nos va a costar muchísimo, muchísimo más las cosas salir adelante. Hoy quiero compartirles un pasaje bíblico de las Escrituras, que ustedes saben que este libro es el más antiguo de la historia de la humanidad, y también en cualquier época de la vida del ser humano, leer estos pasajes los pasajes, nos lleva en nuestro contexto actual, darnos cuenta el porqué transitar de la humanidad ha tenido tantos tropiezos, y esos tropiezos al final del día lo que nos lleva es de que, ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a dejar de hacer las mismas cosas que no me llevan a ser y ser una persona mejor? Esto, esto para mí, cuando yo lo leí, lo vuelvo a leer, me conoce como muchas cosas que te vienen a tu día, a tu vida, y dices, ¡ay, por algo me está sucediendo! Esto sucedió cuando José saca a los israelitas, a los israelitas de Egipto, que se dice que en Egipto, los israelitas, eran tratados peor que esclavos. La misión de José era sacar aproximadamente a 5 millones de israelitas de Egipto. El objetivo era llevarlos a la tierra prometida. Una vez platiqué solamente y someramente de que el proceso o el tiempo de llegar de Egipto a la tierra prometida eran 11 días, y pues se llevaron 40 años. Esos 40 años nos hemos de imaginar que había unas generaciones de personas más grandes, y por supuesto, muchos murieron. Cuando Dios le dice a José, que era el que tenía que emitir cada paso que debían tener los israelitas para llegar a la tierra prometida, les dijo, nuevamente tienen que moverse, porque dejaron de moverse durante muchos años, por la pasividad, por el miedo, por la zona de confort, de no querer moverse ya de alguna manera de la situación que vivían los israelitas, porque decían, bueno, tengo lo necesario de lo que hablábamos la semana pasada, pues así estoy bien. Pero hay una misión, como todos tenemos una misión, tenemos que movernos. Entonces, cuando José les dice a los israelitas, tenemos que continuar para llegar a la tierra prometida, sabían que un lugar que tenían que vencer era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, fíjense, voy a hacer un paréntesis para que se entienda a lo que quiero llegar, mucho antes que este grupo saliera a la misión nuevamente de ir a la tierra prometida, ese grupo, bueno, han de haber sido, pues dije, eran cinco millones, imagínense cuántos habían sido ya entre los que se morían y entre todos los que nacieron, muchísima gente. Pero previo a ese segundo intento de ir a la tierra prometida, los abuelos, los padres de ese grupo que iba a volver a moverse, habían ido anteriormente a hacer como un scouting, por llamarlo así, un grupo, pues de gente que había conocido y había tomado tierras y posesiones y habían hecho muchas cosas, pues en ese momento para beneficio de Egipto. Ese grupo salió y dijo que era imposible cruzar Jericó porque había unos grandes, así lo dice la Biblia, unos grandes seres humanos que era imposible vencerlos. Por ese grupo que llega y le comunica a todos los millones de israelitas que están guiados por esos grupos, pues dicen, no, pues cómo vamos a ir, nos van a acabar, nos van a matar. Y es ahí por lo que se deciden quedar muchos años. Pero vuelve otra vez la orden, en este grupo tienen que seguir para llegar a la tierra prometida. En ese caminar de la tierra prometida, sabía José que era casi imposible que la gente decidiera animarse. ¿Por qué? Porque tenían que atravesar la ciudad de Jericó con esa gran, gran muralla que estaba hecha con pierna y con morteros. Los morteros son como esa mezcla que le ponen para unir como los ladrillos, pero aquí eran, imagínense qué material había en esa época, totalmente resistente. Pero cuando ellos se acercan, este último grupo y dicen, ¿cómo creen que vamos a cruzar esta ciudad de Jericó con esa gran muralla? El objetivo era, por órdenes de José, es que tenían que caminar durante seis días marchando alrededor de Jericó sin, no tanto sin descansar. Obviamente descansaban en su lugar, comían y les seguían durante seis días. Al séptimo día iba a haber una respuesta de su acción. Nada más que había una condición, que este es el mensaje del día de hoy, chicos. Que tenían que caminar sin hablar, sin murmurar, sin quejarse, sin poner en juicio lo que José les había dicho, porque en el momento que hubiera una queja, automáticamente el trabajo que se estaba haciendo al unísono se iba a romper. Es decir, con algo que alguien hiciera de esos millones equivocadamente por la orden o ir en contra de la orden de José, no se iba a caer la muralla. Eso también de que, pues vas caminando y le dices a la de atrás, ¿no? Oye, ya me entró tierra al ojo, ya se me rompió la uña. Por ponerlo en un contexto de este siglo. Afortunadamente todos lograron quedarse callados. Se menciona en las escrituras que se cae o se desvanece esa muralla. Y finalmente todos esos millones de israelitas logran cruzar la ciudad de Jericó. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno dice calladito se ve más bonito, obviamente el que lo diga tiene que tener una finalidad de decir, por favor guarda silencio, que a lo mejor habrá otro modo. Aquí el tema, como cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, chicos, es nuestra actitud. Y que la actitud, lo hemos mencionado, una palabra que a mí me ha seguido durante muchos años desde que empecé a estudiar lo que es negocios, lo que es el coaching de vida, que dice que tu actitud, más que tu actitud, determina tu actitud, que es una frase de Zig Ziglar. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una actitud positiva, además y sobre y pese las tribulaciones y las condiciones en las que está uno en ocasiones viviendo, si tenemos una actitud concentrada y en silencio, yo les puedo asegurar que las cosas van a funcionar. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos, si con disciplina, si con visión y con todos los elementos que hemos escuchado a través de nuestra historia, pero si lo hacemos en silencio, vamos a llegar más rápido al objetivo. Pareciera que no, pero ¿qué creen? Si se cumple todo lo que queremos, porque lo trabajamos, porque lo deseamos, porque nos preparamos, porque creemos, porque continuamos, si vamos en el rumbo correcto, y ojo, ¿a qué dejarnos guiar? ¿A qué dejarnos que la gente nos ayude? Porque de esa manera, el silencio con nuestra experiencia y con la visión y con la interesa de alguien, con más experiencia, con más dominio a lo mejor que nosotros, que podemos ser miedosos, que podemos ser, ¿qué podría decir? Tímidos, débiles. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que tenga mejor desarrolladas esas cualidades, yo les aseguro que a la tierra prometida, al objetivo, al sueño que ustedes quieren, si lo hacen en silencio, pero preparados, van a poder llegar al objetivo más rápido, y sobre todo, en un mover, en cada paso de ustedes, que lo disfruten. Porque el silencio no quiere decir que te guardes y te frustres. Es una capacidad desarrollada que los seres humanos tenemos que hacer, sobre todo en tiempos actuales, porque si lo logramos, chicos, y estamos en silencio y estamos enfocados, vamos a ser personas mucho más felices y, sobre todo, agradecidas. Muy bien, Nia, Ingeniu. La reflexión de viernes para cerrar la semana, de acuerdo al silencio, no tiene que ser solamente esta sesión negativa, sino también una sesión positiva, ya lo decías tú. ¿Dónde podemos encontrar este y más contenido, más comentarios acerca de ti, amiga? Muchísimas gracias. Como siempre, reitero, agradecida por este espacio. Pueden ver esta cápsula en mi canal de YouTube, pero también pueden visitarme, los invito a mi fanpage de Facebook Andy Newman México y mi página web andynewman.com. Los abrazo con mi corazón, cuídense mucho, que Dios los bendiga abundantemente. Felicidades por su trabajo y con el gusto, Dios mediante, de poder verlos. Gracias. Gracias, Nia, Ingeniu, hasta la siguiente semana. Y cerrando la semana con ella, esta cápsula la pueden encontrar en redes sociales, pasadita de la una, para que estén bien informados. Gracias, Nia. Gracias, chao.